Lowpot, la nueva red de podcasting, te trae Me levanto y me voy. Yo me levanto y me voy. El programa de humor que no te mira por encima del hombro. Lowpot, ¿nos oyes? Pues aquí estamos para mi segunda sección del programa, sujetando la onda de mi tan querida Españita. Hoy hemos ido a la Carlos III nuevamente para preguntar a los chicos sobre las modas y tendencias. ¿Qué es una moda? Empezar más fuerte. Pues yo creo que es algo que una persona, bueno, que un grupo de personas lleva a cabo, entonces el resto lo imita. Básicamente. Una tendencia, ¿no? De la población respecto a cualquier cosa. Muy bien definido. Una moda, pues, una tendencia que sigue mucha gente a la vez. Ropas nuevas. ¿Tienes alguna moda o tendencia que hayas despreciado, o que desprecias? Pues Twitter, Instagram, esas cosas. ¿No te gusta Twitter, Instagram? ¿No tienes? Tengo Instagram, pero no lo uso, y luego Twitter, ¿no? Estás limpio, ¿eh? Eso está bien. El leopardo. Muchísimo, lo odio. ¿El animal print? Sí. Que yo sé mucho de eso. Que sepáis que habrá que quitarse, pero sin dejar de ver el programa. ¿La última moda que hayas seguido? Yo la verdad es que no. La verdad. ¿En ese sentido no te dejas llevar por la sociedad? No, no. No suelo dejarme llevar porque soy un rata de cojones. Por ejemplo, anda, hashtag Notre Dame. Mi prima lo ha subido, lo voy a subir yo también. Ah, ¿en ese sentido? Sí, yo puse una foto de Notre Dame. ¿Sabéis de alguna moda rara que hayas dicho? ¿Cómo puede estar esto de moda si es súper raro? Vale, en China seguro. El Balconing. Pobres ingleses que vienen a Mallorca, pasaselo a bien y a morir. A morir en piscina. A morir, básicamente. Bueno, aquí hay mucha gente en la universidad que cree que están en una pasarela a veces. Y me da risa. Porque se vienen vestidos como si se viera en el Fashion Week. Un poco Fashion Week, sí que es. La Carlos III Fashion Week. Sí, 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 total. Tú dale tiempo que seguro que sale. Desigual, hay una marca que se llama Desigual, que pone muchas flores. Si pudieras crear una moda, ¿cuál sería? Bailar por la calle, me parecía. ¿Bailar por la calle? Hostia, es una moda muy curiosa. Muy curiosa. ¿Qué tipo de bailes bailarías? Hombre, a ver, la que me haces tan cada uno. ¿Break dance? No, no creo. ¿Alternativo? Cada uno se da sus cosas. Igual uno hace el pino. ¿Alguna forma de tomar el café específica? Por ejemplo, el café en ayunas a las 6 de la mañana. ¡Joder, macho! Es muy específico eso, ¿eh? Por ejemplo, poner una calculadora aquí. ¡Joder! Parece más rápido, pero ¿tú haces muchos cálculos o qué? ¿Pero se puede bailar haciendo el pino? Si tú lo empiezas a hacer, igual creas tendencia. Para probar que eres un inteligente. Me parece bien. Una moda muy... Por ejemplo, había antes un chino que decía yo quiero una calculadora en el pecho. Para parecer inteligente. Que la puedo usar cuando quiera, ¿no? Sí, que realmente tú ya le ves con cara inteligente. Realmente, sí, es más real que lo de la calculadora. O sea, que me parece bien. ¿Tu nombre? ¿Mi nombre? Me llamo Alex. No, tu nombre de verdad. O sea, vosotros sabéis que la moda realmente es un poco un postureo. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿hacéis postureo? Sí. Claro. No se esconde en moda. No, o sea, no veo un beneficio en hacer postureo, entonces... O cuando ya es una ropa así que te gusta mucho, pues te sacas una fotito y sí. En plan, mira qué guapa. En plan, mira qué guapa. ¿Vosotros os creéis capaces de ir al Starbucks, tomaros un café y no haceros ninguna foto? Sí, ahora sí. De todas formas, ¿no has hecho ningún dab? ¿Nunca has hecho un dab? Puede ser, igual iba a borrachos. Estás curada ya, ¿no? Sí, un poco sí. ¿Por qué creéis vosotros que se hace eso? Porque sí, porque es la moda, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, estás mirando Instagram, ¿vale? Y de repente ves una chica con mazo de collares en plan dorados y dices, ala, qué bonitos. Pues creo que la gente lo hace más bien para ganar likes, por ejemplo, en Facebook o en Instagram. Al fin y al cabo, esas modas de los colgantes y todo el cuello lleno de colgantes, la pusieron de moda antes en las tribus de África. Pero de eso, como no tiene Instagram, no se habla. Ya, también. O los piercings de las orejas. Lo mismo lo de la tribu de África. Una famosa que sigue sin Instagram y tal, y se pone una chaqueta de animal print de leopardo, y tú odias el leopardo, pero, oye, si se lo pone ella, ¿por qué no me lo voy a poner yo? Eso digo yo. ¿Por qué no matar al animal? ¿Por qué no matar al animal y me lo pongo? Que está todo guapo. Bueno, es con más cosas, las zapatillas también, un poco... Ahí a lo de África, así que no. ¿Y por qué creéis que la gente necesita hacer eso? ¿No les quieren en su casa? Puede ser falta de autoestima también. ¿Les quieren poco en casa? Puede ser un motivo... Es un motivo para muchas de las cosas que suceden en la sociedad, que te quieran poco en casa, creo. Pero bueno. Lo mismo le he pasado un poquito a Hitler y fíjate cómo acabó. Sí, bueno. Él sí que creó tendencias, la verdad. O sea... ¿Quieres o no? Un poco sí, creo que tendencia. Líder del postureo, Adolf Hitler, ¿eh? Sí, bastante. Mi postureo es muy concreto, pero mira, al final le siguieron mucho, ¿sabes? Pues sí, y otros tantos dejaron de seguirle. Pues nada, esto ha sido mi sección de hoy, modas y tendencias. Espero que os haya gustado mucho y... A ver si me encontráis. Vamos a jugar a Buscando Agua. Aquí estoy. Ay, qué traviesos que sois. Vamos a jugar. Vasco.